y bienvenidos en un vídeo más vamos a bueno vamos a presentarle uno de los trenes de 1930 que afortunadamente y pues viene recorriendo del lugar de origen desde canadá eeuu y por supuesto méxico y por saque donde le muestro las vías donde va a pasar aquí mira va a venir de aquel lado de aquel lado y pues lo vamos a presenciar esa bonita locomotora express 28 16 y que pues por estas vías grandiosas días van a pasar así que se va a dirigir hacia lo que es hacia la ciudad de méxico lugar de destino verdad allá donde van a estar en exhibición así por ahí esté las zonas de informaciones y que pues por supuesto el club oficial lo va a presenciar de esta manera y que pues como se le seguimos mostrando va a pasar por estas vías férreas de lo que es en el estado de coahuila en el municipio de lo que es ramos arispe y saltillo más adelante para allá para entrar a lo que es la ciudad de este de saltillo más adelante y bueno aquí estamos en lo que es el inicio de este de ramos arispe y que pues por aquí van a pasar y así que estamos en espera de esta locomotora express es 20 28 10 así que vamos a continuar pues así miren va de aquel lado no logramos de este lado pero verlo de cerca porque nos cortó la vuelta de hecho de aquel lado están otras vías y de aquel lado de hecho unen para allá nos unen pero pues ya no logramos cruzar por este lado porque está bueno hay muy mucho espacio largo pero pues se van a informar sólo lo van a ver en lo que son pues este en nuestras páginas de facebook de una lástima que no lo pudimos lograr ver de cerca porque se nos pasó del otro lado y bueno pues se nos fue del otro lado o sea pensaron que iban a pasar de este lado porque también de este lado es donde vienen de esta parte de acá pero desafortunadamente se nos pasó de aquel lado por allá se nos fue por allá se nos fue y pues esperemos que si lo vean en otras en otras páginas que si lo van a estar publicando en este paso por ramos arispe y saltillo y así que desafortunadamente no lo pudimos ver como querían y así que nos vemos a la próxima en un vídeo más jajaja jajaja